La emérita está desolada. Como todos los veranos, la reina Sofía ya está instalada en el palacio de Maribent, en Mallorca. Está expectante pues este año puede producirse un reencuentro muy especial, el todos sus nietos. Sí, al parecer, la princesa Leonor y la infanta Sofía se sumarán a la visita a su abuela junto con sus primos de Marichalar y Urdangarín. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues la emérita teme que a último momento sus planes de reunir a la familia, o por lo menos, a los más jóvenes, se frustren. Es que mientras los otros nietos de la reina Sofía empezarán a llegar a partir del 21 de julio, se ha sabido que la princesa Leonor y la infanta Sofía demorarán unos días más su visita a Mallorca, por lo que puede que cuando lleguen algunos de sus primos ya se haya marchado de Maribent. Para colmo de males, Casa Real todavía no ha confirmado que la heredera al trono y su hermana realicen ese viaje a Mallorca y si lo realizan, si será alrededor del 30 de este mes como se rumorea. Por eso la reina Sofía está en ascoa sobre si finalmente podrá ver a sus ocho nietos juntos. Como siempre, según lo que se ha dado a entender, la culpable de todo sería la reina Leticia, que no quiere que la infanta Sofía y mucho menos la princesa Leonor tengan contacto con aquellos miembros de los Borbones involucrados en escándalos varios. Y si bien los hermanos Urdangarín parecen tener una vida intachable, no se puede decir lo mismo de los hermanos. Recordemos que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía a mediados de agosto tendrán que cumplir sus obligaciones de formación militar en el caso de la primogénita de los reyes y académicas en el caso de la menor, que viajará a Gales, a cursar el bachillerato internacional en el mismo lugar que lo hizo su hermana mayor. La emérita teme que a último momento sus planes de reunir a la familia, o por lo menos, a los más jóvenes, se frustren. Por eso, si ni la princesa Leonor ni su hermana llegaran antes de fin de julio a Mallorca, es posible que la reina Sofía se quede sin la visita de sus nietas o que ellas se queden apenas un par de días, pues seguramente este año, como ha sucedido desde que la reina Leticia y el rey Felipe se casaron, tomarán unas vacaciones privadas en un destino que no será informado. ¡Gracias!